Basta de ser colillas apagadas del cenicero de los mares Ombligos de la sed Solo un placer de humanidad nos puede Vivimos como ardemos y pensamos Con nuestro sentimiento de volcanes Y la melancolía de estar solas La pirotecnia de un amor de fondo No aceleraría aunque parezca tan veloz Cronómetro parado Esperar no es un fin Guarrón y cuenta nueva a la Molicie de rumiar soledades Nuestro malotaje de esperanza no oculta el puño de la rebeldía Y hemos roto el pijama del silencio Ni somos descendientes de una lengua cortada Ni queremos sudar hiel y vinagre Ni seguir siendo súbditos de una feria de olvidos No deseamos otras pertenencias Que no sean las alas de los vuelos